Bueno bandita les traigo una buena noticia, una increíble noticia y es que ya salió Wild Rift, ya salió justo a las 4 en punto diría yo, ahora Perú que es mi país, así que si quieren ya lo pueden descargar, yo lo descargaré ahorita y nada espero verlos ahí, estaré probando un rato y nada Solamente era esto y hasta la próxima Un día